ok ok vídeo número 49 del curso de php ok en el vídeo anterior trabajamos con este caso de ejemplo es un problema resuelto que permite mostrar cómo podemos asociar a los nombres de los días de los meses perdón de los meses la cantidad de días que tiene luego indicando como llave el nombre del mes podemos averiguar la cantidad de días ok a continuación resolveremos el problema propuesto ok crear un vector asociativo que almacene las claves de acceso de 5 usuarios de un sistema acceder a cada componente por su nombre imprimir una componente del vector y listo bien entonces qué hacemos ubicaré por aquí la ventana ok donde está aquí creemos un nuevo archivo en la carpeta s 17 vectores asociativos un archivo que se llame de 17 01 vectores asociativos claves punto php entonces escribamos aquí php y regresemos un momento al momento al momento al problema voy a copiar el enunciado enunciado listo ahí hago un salto de línea listo decimos que el usuario 1 tiene estas claves deberían ser claves más difíciles a ver escribamos esto y podríamos indicar aquí digamos la palabra avión escrita de esta manera el siguiente usuario listo acá roba arroba menos y aquí asterisco son cinco usuarios aquí en el siguiente voy a crear otro bien vale lo va a pedir a y aquí saco paylos genere tres contraseñas de ocho caracteres de longitud clave a ver no voy a llevar este pronto y le voy a solicitar a ver a chat GPT que me ayude con esa tarea copilot no me ayudó ahí entonces copió esta listo bien esas serían las contraseñas ahora podemos mostrar la clave del primer usuario del segundo y ejecutemos este archivo en el servidor bueno directamente desde el navegador hacemos la solicitud para su ejecución ahí está cargando no lo abrió entonces cual puerto 8173 escribiré aquí php guiones localhost 8173 ahora ahí está revisaré nuevamente el enunciado acceder a cada componente por su nombre imprimir una componente del nombre listo no no está tan complicado entonces hacemos commit y escribimos problema de claves de usuarios no no es tan difícil bien entonces voy a subir los cambios al servidor remoto para que el código quede en github hasta la próxima hasta la próxima claro